Música Estamos aquí con Anabel L'Avispa Ortiz Un verdadero gusto entrevistarte Y bueno, quisiera preguntarte muchas cosas Pero primeramente, ¿Cómo te han tratado aquí en Parraga? Bueno, antes que nada, muchas gracias Agradeciéndoles la entrevista Y también es un gusto y un placer estar con ustedes Pues aquí en el Parraga la verdad que me han tratado muy bien Desde que llegamos, una comida deliciosa Y hemos estado caminando por el rumbo, verdad Que es un estado muy bonito Una pregunta que a lo mejor te han hecho muchas veces ¿Cómo fue que llegaste al Vox? Fue algo bien interesante, algo triste en mi vida Que donde yo viví mucha violencia entre familia Yo veía como mi papá maltrataba a mi mamá Y fue algo donde yo veía como le golpeaba Y yo salía corriendo, ¿no? Y quería yo algún día poder defender a mi mamá Era muy pequeña Y justamente una vez que salí Después de una pelea dentro de mis papás Vi el Vox Y ahí me metí Me metí, me metí hasta que yo dije Porque yo era mi intención Era defender a mi mamá Aprender para defender a mi mamá Y pues No ha llegado el momento de poderla defender Porque gracias a Dios Las cosas han cambiado Y este deporte me ha traído más que satisfacción Yo creo que una tranquilidad Y como yo siempre lo he dicho Que es mi psicólogo Una interesante historia Sin lugar a dudas ¿Cómo te preparaste para esta pelea? Pues ya teníamos una preparación anterior Íbamos a ir a defender a China Por lo del virus No se dio Paramos unos 15 días Y volvimos a retomar las actividades Y traigo una preparación desde diciembre Entonces ando bien Porque voy a pelear en mosca Ya no fue en paja Pero me siento bien físicamente Y con un regreso con ansiedad Mira, el nombre de este canal se llama No puedes jugar boxeo ¿Qué reflexión tienes acerca de esto? Una bonita frase No puedes jugar con el boxeo Porque yo siempre le he dicho Que el boxeo no es un deporte No es una competencia de games Es un arte donde Damos a saber a todos lo que hacemos Porque si va de la mano con el deporte La corrida, los ejercicios, la rutina Pero yo siempre he dicho que el boxeo es un arte Porque subimos a desgrar nuestra vida No subimos a jugar Entonces para mí el boxeo, esa frase quedó estupenda No puedes jugar a boxeo No es un juego Después de la historia que nos acabas de platicar En este momento, ¿qué te inspira cuando subes al ring? Primero me inspira yo Porque yo tengo que estar bien para que toda mi gente esté bien El yo, el saber que yo estoy segura de mí misma De poder hacer las cosas Segunda parte de nuestras ideas Que siempre han estado detrás de mí Mi gente, mi equipo Que siempre me ha inspirado Y me ha ayudado muchísimo A sacar día a día Mis cosas, mis problemas Mi entusiasmo Y sobre todo mis ilusiones Que aún sigo teniendo Pues por último Comentábamos ahorita De la trascendencia que tiene Parral Y una de las frases Que dijo Francisco Villa Pancho Villa Dijo Parral me gusta Hasta para morir ¿A ti? ¿Para qué te gusta Parral? Pues igual voy a morir Hasta la raya como él Pero no me voy a quedar aquí Y nada más voy a morir arriba del rin Y me regreso para mi ciudad Para eso Nada más Ok Siempre Te agradezco tu tiempo No, al contrario Les agradezco yo a todos ustedes Un saludo que quieras mandar ¿Algún agradecimiento? Sí, al señor Oscar de la Hoya Por abrirme las puertas Y brindarme la confianza Y sobre todo darme la oportunidad De poder estar aquí Y el señor Villa Gracias Gracias La vencedora Besa una crea Por decisión unánime A la ver La viva Por fin Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo Si te gustó local de YouTube Pierson Si te gustó keep listo ¡Scríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Scríbete a nuestro canal de YouTube! Si te gustó 활 מא�